La Madrugada del Domingo La Madrugada del Domingo Aleluya, Cristo resucitó La Madrugada del Domingo Y como pueblo de Dios hacemos todos juntos la oración de la etapa de la vida Ven Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuevala, impulsala, transformala, únela Para poder responder a la misión, amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros Nuestra Señora de la Monserrate Ayúdanos a ser discípulos misioneros San José Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros La misa de hoy la vamos a ofrecer Por el aniversario del primer año del fallecimiento de la Pascua De Jesús Rosa Torres La viuda, sus familiares están aquí todos Y es admirable ver que al cabo de un año Ustedes se encuentren aquí como familia, unidos Para orar por el eterno descanso de Jesús También encomendamos esta misa En el novenario número 3 de Ángel Luis Rivera Y en el día sexto de Neida de Jesús Encomendamos el eterno descanso de Keisla Y también de Andrea, la que fue calcinada Por estas almas para que descansen en paz Y oramos por la salud de Héctor Colón Hoy celebramos La fiesta de San Felipe y Santiago Apóstoles En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Pidamos perdón a Dios de todo corazón Nuestra vida sin ti es etérea Señor, ten piedad Señor, ten piedad Purifícanos con tu palabra Cristo, ten piedad Unidos a ti daremos fruto Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios todopoderoso Concede a los que confesamos Señor Dios nuestro Que nos alegras todos los años Con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago Concedenos por su intercesión Participar en la muerte y resurrección de tu Hijo Para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo El esplendor de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los orindios Os recuerdo hermanos El evangelio que os proclamé Y que vosotros aceptasteis Y en el que estáis cuidados Y que os estáis salvando Si es que conserváis el evangelio que os proclamé De lo contrario Se ha malogrado vuestra adhesión a la fe Porque lo primero que yo transmití Tan como lo había recibido Fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Según las escrituras Que se le apareció a Cefas Y más tarde a los dos Después se apareció a más de 500 hermanos juntos La mayoría de los cuales todavía viven Otros han muerto Después se le apareció a Santiago Después a todos los apóstoles Por último Se me apareció también a mí Palabra de Dios Y a la palabra de Dios A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregón El firmamento pregón a la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo juzurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hable Sin que pronuncie Sin que resuelve su voz Y toda la tierra A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón La voz del Señor Recuerda su pregón A toda la tierra alcanza su pregón La voz del Señor La voz del Señor La voz del Señor Recuerda poderos dar Majestuos dar La voz del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a Cristo En aquel tiempo Dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Si me conocéis a mí Conoceréis también a mi Padre Ahora Yo lo conocéis Y lo habéis visto Felipe le dice Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros Y no me conoces Felipe ¿Quién me ha visto a mí Ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí? Lo que yo os digo No lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí Hace sus obras Creedme Yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Sino creer a las obras Os lo aseguro El que cree en mí También él hará las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y lo que me pedáis en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Bendito Buenos días En los bienes Son de las Hobbes de todos los que están Escuchando y viendo Flash For the find Celebramos hoy La fiesta De Santos Felipe Santiago Apóstoles Discípulos De Jesús No solo dejaron todo para seguirlo ante la invitación de Jesús, sino que también después de la resurrección, acompañaron e hicieron crecer la comunidad cristiana con su disponibilidad y testimonio de palabra y de vida, llegando al martirio, como en el caso de Santiago. Y el Evangelio de hoy nos regala para celebrar esta fiesta el relato de Jesús estando en la última cena, donde Jesús se nos revela como camino, verdad y vida para poder llegar al Padre. Y si creemos en Él, podemos hacer las mismas obras que Jesús, porque Jesús hará todo lo necesario para que su Padre sea purificado. Y las primeras palabras que escuchamos en el Evangelio son respuestas a una pregunta del apóstol Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta respuesta a Tomás da pie a la petición de Felipe, que le dice, Señor, muéstranos al Padre y basta. Y la respuesta de Jesús en realidad es una repensión que le dice, ¿Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Los apóstoles no acababan de entender la unidad entre el Padre y Jesús. No alcanzaban a ver a Dios y hombre en la persona de Jesús. Él no se limita a demostrar su igualdad con el Padre, sino que también les recuerda que ellos serán los que continuarán su obra salvadora. Les da el poder a ellos de hacer milagros, les promete que estará siempre con ellos y que cualquier cosa que pidan en su nombre, se lo sucederán. Y estas palabras de Jesús a los apóstoles, también nos las dirige a todos nosotros. Estas palabras dan respuesta a la pregunta importante que todos hacemos. Para el pueblo judío, Jesús, perdón, Dios es invisible y lejano. Sin embargo, nosotros, los cristianos, gracias a Jesús, sentimos a Dios cercano y amoroso. Porque Dios se ha hecho presencia entre los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Se ha hecho camino para que todos podamos llegar hasta el Padre y compartir con Él nuestras alegrías, nuestras tristezas, en definitiva, nuestra vida. El encuentro entre ambos se realiza en Jesucristo, Jesús, porque Dios se encarnó para estar cercano y visible. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Buscamos continuamente la verdad. Nos preguntamos, ¿dónde está la verdad y qué es la verdad? Hermanos y hermanas, la verdad no está en la mentira. La verdad no está en el dinero, ni en la fama, ni en el poder. La verdad está en la humildad, en el servicio, en el conocimiento de la vida de Jesús y en su seguimiento. La verdad es Jesús que nos acerca al Padre. Creemos que vivir es disfrutar con intensidad y no tener preocupaciones. Sin embargo, vivir es estar abiertos a la esperanza, entregarnos y desgastarnos en el servicio a la humanidad. Compartirnos y compartir nuestros bienes con los demás. Es vivir sembrando el amor por todas partes y ser humildes. Vivir, hermanos y hermanas, es respetar la vida, la nuestra y los demás. Es trabajar con la dignidad de todos. Por todo ello, Jesús, es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. A nosotros nos toca ser sus testigos y ser realmente camino, verdad y vida en la sociedad. Hoy necesitamos Jesús camino, verdad y vida. Necesitamos experimentar por medio de Jesús al Padre para poder llenarnos de la plenitud de vida, para ser testimonio de su verdad, para iluminar en nuestra vida el rostro del Padre, para llevar la vida de Jesús a todos nuestros hermanos. Muchos, muchos están pidiendo a Dios que le muestre su rostro. Y todos nosotros, llamados por Jesús, a igual que Felipe y Santiago estamos invitados y llamados a mostrarlo, anunciarlo, porque a pesar de ser débiles y pecadores, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones, pueden mostrar a Jesús que es camino, verdad y vida. Podemos mostrar el rostro de Dios. Y hoy termina el Evangelio con una promesa de Jesús que debe llenarnos a todos de ánimo y de alegría. Dice, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Jesús solo ha comenzado su obra. Sus discípulos lo confirmarán, porque podrán hacer lo mismo que él y más. Así lo hicieron, hermanos y hermanas, Felipe y Santiago, y los demás apóstoles. Según vemos en los hechos de los apóstoles que leemos en estos días de Pascuas, y como ellos, nosotros, los cristianos, viviendo en comunión con Jesús, nosotros podemos hacer el favor de la gente de hoy las obras de amor, de entrega y de servicio que Jesús hacía con la gente en su vida. No haremos con nuestras fuerzas, lo hará él por medio de nosotros. Jesús nos ha dado solo ejemplo. Nos da también su fuerza y para que oremos como él. Así que pidamos en este día a San Felipe y a Santiago el Menor que nos ayuden a conocer aún mejor a nuestro Señor Jesucristo para que él nos conduzca al Padre ya en este mundo. Pidamos también a la Virgen María que nos ayude a dar una vez más el primer paso para tratar con la mayor intimidad posible a su divino Hijo en su santa humanidad. Hermanos y hermanas, que así sea. Amén. Juntos cantemos hoy, Aleluya, Cristo refusito, Aleluya, Juntos cantemos hoy, la gloria del Señor. Porque no liberó Jesús, nuestro salvador. Porque no liberó Jesús, nuestro salvador. El Señor creó la luz y él alumbró nuestra vida. Señor, bendecido, bendecido, Aleluya, que así sea. Juntos cantemos hoy, Aleluya, Cristo refusito, Aleluya, Juntos ante el honor y la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe a tus manos este sacrificio para la manza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todos. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago y concédenos vivir una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño o pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, por eso, con los ángeles y alcantarca, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno de sangre, lleno de tierra y lleno de la tierra de gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amarillado a tu muerte, proclamado a tu resurrección, es el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanlo a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Jesús Rosa Torres, Ángel Luis Rivera, y de todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos pidieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, con Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humo y con humildad y confianza, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase colocada en la tierra, con el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente una señal de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quita hacer el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita hacer el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita hacer el pecado del mundo, ganando tu la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor, que entre la cena de la casa, pero no la verdad. el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Ya no hay miedo, ya no hay fe, ya no hay miedo a llorar, porque Cristo dirijo, la esperanza de entregar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡ Oremos. Señor, dígnate purificar nuestros corazones y por este sacramento que hemos recibido, haz que sepamos contemplarte en tu Hijo como tus santos apóstoles Felipe y Santiago, para que merezcamos recibir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a San José. Enseñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se mueve sin esperar un homenaje. San José. Vuelta por nosotros. Voy a pedir a los familiares de nuestro hermano difunto, Jesús Rosa, que vengan acá. Puede pasar, Jesús. Vengan. Vengan toda la familia. Don Rosa, don Rosa, Jesús, vengan para acá. Sin lugar a dudas, mi amado, por ustedes, ya un venito, vengan para acá. Ayúden. Y vamos a orar por ustedes. Hemos ofrecido la misa por él. Y hoy pedimos al Señor que se sigan ustedes manteniendo como familia, unidos. Y que el Señor siga dándole fortaleza. Damos gracias al Señor por su presencia aquí esta mañana. Y pedimos sobre ustedes la fortaleza de espíritu en esta etapa de la unidad, la unidad familiar. Y los bendigo, las bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos con ustedes. Y ando, esperanzado en Cristo siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por aquí, en paz. Demos gracias a Dios. Ayer, hoy y siempre, María, modelo del creyente. Ayer, hoy y siempre, María, modelo del creyente. María, apresa la palabra, la escucha y eres obediente. Ayer, hoy y siempre, María, modelo del creyente. Ayer, hoy y siempre, María, modelo del creyente. Hoy y siempre, María, modelo del creyente. Y... Ayer, hoy y siempre, María, modelo del creyente.